Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Bueno, nuevamente desde el tercer bloque de nuestro programa, y hoy conmemoramos el Día Mundial contra la Red de Trata de Personas. Hoy más que nunca necesitamos reflexionar sobre el terrorismo de Estado, que desde el 24 de marzo del 76, que inició el crimen organizado transnacional en la Argentina, este 24 de abril de 1978, por ejemplo, Emilio Eduardo Macera despachaba 200 kilos de criatococaina del puerto de la zona franca de Bolivia, del puerto de Rosario, junto a Gómez Hurtado, que era un contramigrante boliviano. Y digo, también, no todo lo desaparecido, la desaparición esforzada de personas, se destinaba a su detención y asesinato, sino también muchas personas desaparecidas, desaparecieron niños y compañía, casualmente para el tráfico de trata, ¿no? Por eso, solicitar al gobierno que tenga acción clara contra la Red de Trata, bueno, es para charlarlo. La desaparición del OAM mostró este terrorismo de Estado nuevamente y la falta de responsabilidad de los poderes públicos de gobierno y la ignorancia voluntaria y funcional de la justicia. Y la demanda siempre surge, como dice el compañero Julio Piumato, de la comunidad organizada. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Julio, querido. Bueno, un día vos, como Secretario de Derechos Humanos de la CGT, la Confederación General de Trabajo, y Secretario General de Judiciales, ¿nos podés explicar un poquito dónde está parada esta justicia? Con todo esto. A veces hablamos con Margarita Brey, la Presidenta de la Ciudad de Madres Víctimas de Red de Trata, dice, nos seguimos, es el continuismo del terrorismo de Estado, ¿no? Fundado aquel 24 de marzo del 76, no sé. Sí, sí, sí. Mira, todos los delitos de esclavitud moderna, hablamos de la trata, tanto sea de mujeres para la prostitución o de trata infantil, que tienen varios destinos, ¿no? Como el trabajo infantil, como el trabajo forzoso, son las nuevas formas de explotación, de esclavitud moderna, ¿no? Como Francisco lo ha dicho claro, bastante en esto, y como detrás, no es que empezaron ahora esta forma, sino siempre existieron, pero hoy detrás de esto hay verdaderas mafias, verdaderas redes de crimen organizado, que son tremendamente poderosas, que mueven a nivel global o a nivel regional, mueven muchísimo dinero, y bueno, estos delitos de esclavitud moderna, nosotros estamos comprometidos, y ya desgraciadamente no tuvimos la escucha del Parlamento, pero declararlos de lesa humanidad, ¿no? Esto en un encuentro de jueces que hubo allá por el 2015 en el Vaticano, nos comprometimos todos, ¿no? Hubo jueces fiscales de 47 países, y nos comprometieron todos a impulsar leyes de esta característica, desgraciadamente nosotros de la Unión de Empleados de la Justicia y de la CGT, lo hicimos, ya van dos proyectos que presentamos en el Congreso, uno por un grupo de legisladores y senadores, que después nunca se trató, y después de hace unos años con el senador Daniel Lovera, de la Pampa, que era presidente de la Comisión de Trabajo también, y tampoco pudo tomar, perdí el estado parlamentario, este año estamos haciendo lo mismo para hacerlo, porque este tema, por las características del poder que tienen estas grandes transnacionales de la esclavitud, hay que tener tiempo, y no se puede agotar la instancia, como pasa con los delitos del terrorismo de Estado, ¿no? Así que bueno, estamos en esa iniciativa, pero hoy creo que más allá de eso, debemos reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? con la trata, creo que el caso Loan, que no es un caso aislado, ¿no? Porque escuchamos y sabemos que, desgraciadamente, es una práctica, es una práctica bastante usual, y que es tapada, ¿no? Que se usa en el interior, o ahora ha salido a la luz el tema de esta jueza de la provincia de Buenos Aires, que tiene pedido de captura, porque se dedicaba a traficar con gente de bajos recursos, que las obligaba a parir y vendían sus hijos, ¿no? Hay muchas cosas por delante, pero lo que ha demostrado fundamentalmente, y es lo que ponía yo hoy cuando rememorábamos esto, el caso Loan, es, digamos, la falla de todo sentido, ¿no? Acá ha fallado el gobierno nacional, que más allá de la puesta en escena, del ridículo que hizo la ministra de Seguridad, decir que iba a ir con escáner para revisar las panzas de los yacarés, un verdadero disparate, que iba a Panaguaya, y al final después resultó que era todo mentira, y nada ha hecho el gobierno nacional, más allá de detracaciones inconducentes, ¿no?, de las fuerzas de seguridad, también lo que ha pasado con la provincia de Corrientes, ¿no?, que es doloroso, porque esta es una práctica muy común en esa provincia, y en otras provincias de Loa, también, y de otras idiotas geografías de la Argentina, pero en este caso, también la justicia, no sólo falló la justicia de la provincia, sino justamente cayó en un juzgado federal, en el cual nosotros tenemos seriamente cuestionada a la titular, no sólo por sus faltas a... por la violencia laboral que ejerce sobre sus subordinados, tanto ahí en Goya, como cuando fue subrogante en Paso de los Libres, sino que toda su actividad como jueza está sospechada de otro tipo de irregularidades que hasta han surgido en juicios llevados adelante por el Tribunal Oral Federal, donde uno de los imputados la... la reconoce como que la que recibía junto a su cuñado partidas de contrabando de Brasil en Paso de los Libres, ¿no? Y el día que lo imputan en el juzgado cuando entra le pregunta al abogado y esa mujer quién es cuando la ve y el abogado dice es la jueza federal en Paso de los Libres. Así que fíjate y bueno, nosotros cuando hablamos sabíamos que era esto, dijimos no íbamos a meter esto porque acá el interés de todo el mundo no iba a meter Pablo en la rueda sino que aparecía a Lohan pero después de un mes casi de actividad nada ha hecho nada conducente ha hecho no ha puesto como prioridad el encuentro de Lohan y como hace siempre cuando las cosas se le complican le echa la culpa a los fiscales le deriva al fiscal lavándose las manos de su responsabilidad en la impericia para tratar es un caso tan delicado te digo el mamarracho que hizo con con el interrogatorio a los menores no tiene no tiene parangón demuestra realmente porque en lugar de hacer una cámara que es detrás de un vidrio con donde se filma pero los chicos no ven que se está firmando prácticamente lo sometió a todos los menores a un interrogatorio negando la esencia y después quiso repararlo pretendiendo una nueva cámara Hessel esta vez imagino que viene hecha pero la defensora federal del Chaco presentó hizo una presentación impugnando esa posibilidad y consiguiendo una cautelar que impidiera que los chicos fueran nuevamente re-victimizados así que bueno todos los factores que jugaron jugaron mal y fíjate los únicos elementos activos que ha habido como yo decía son los de la comunidad organizada que aportaron realmente a los propios periodistas acá la investigación avanzaba por la actitud de los periodistas que habían llegado a Buenos Aires que después que ellos hacían reportajes de gente porque mientras estaban ahí en un pueblo chiquito se enteraban de muchas cosas como tendría que hacer cualquiera porque todo se sabe y después de interrogarlos después de hacer el reportaje resultaba que eran de interés para la causa pero si no hubieran estado los periodistas ahí yo creo que esto no interrogaban a ninguno y bueno llegamos a este momento donde hay 20.000 fojas en la causa y pasaron 40 y pico de días y nadie sabe que fue de la suerte de este chiquito Loa que ha generado un clamor nacional que también demuestra como nuestra comunidad no soporta más este tipo de acciones y está exigiendo a todos los sectores que participen que basta de chachara basta de palabra y se pongan a trabajar en serio para erradicar esta práctica este absolutamente atentatoria de digamos de los más elementales derechos humanos y las nuevas formas de esclavitud como vos decías bien que tienen un símil con lo que fue el terrorismo de la dictadura y fíjate que hay puntos de contacto porque hay personajes que jugaron un rol en contrainteligencia de la armada y que hoy son de los principales sospechosos más allá que no se haya avanzado en la investigación y viene de esa escuela viene de la escuela macerista de Macera este yo cuando si ha surgido que fue fue chofer de Astiz cuando Astiz este salió de libertad antes de ser nuevamente detenido ¿no? allá por los 90 yo pregunto no es una continuidad no es un sistema pues no podemos hablar de la situación ilícita porque no son privados no es un sistema de terrorismo de Estado una continuidad de terrorismo de Estado que secuestró gente terrorismo de Estado no porque terrorismo de Estado no porque vuelvo a decir esos son delitos de lesa humanidad terrorismo de Estado es cuando interviene el Estado como parte ¿no? acá el Estado sería un cómplice pasivo ¿no? no es como en la dictadura que era que era el propio Estado el que llevaba adelante las prácticas violatorias terribles de los derechos humanos ¿no? pero si es asimilable al Estado porque en general los delitos de lesa humanidad estaban hasta el 2010 considerados como como los delitos de lesa humanidad eran sólo lo que hacían los Estados ¿no? por tanto era irrecriptible pero a partir del 2010 atento esta irrupción del crimen organizado de las mafias en muchos casos estas mafias son más poderosas que los propios Estados la Corte Penal Internacional fue modificando su su doctrina su jurisprudencia y empezó a considerar que las violaciones hechas por el crimen organizado podían ser consideradas también de lesa humanidad aunque no fueran hechas por un Estado ¿no? por eso nosotros y Francisco también ha impulsado que esto no sólo en la Argentina sino en el mundo sea considerado como delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible ¿no? en eso sí se asimile al terrorismo de Estado pero no se puede llamar terrorismo de Estado porque no hay intervención formal y orgánica del Estado Nacional o de un Estado Provincial ¿no? Sí apareciera este Julio porque esta gente actúa prácticamente por omisión porque ha pasado tanto tiempo tanto privilegiado es más no sé si es lo correcto quería que nosotros también nos deshaznese un poco Julio pero hay convenio por lo cual un juez federal primero la desaparición de un chico me parece que lo primero que tiene que jugar que pueda ser sujeto de una red de trata ¿no? primer delito después buscar si se fue a la casa del primo pero primero largar primero la alarma eso eso está establecido cuando hay una desaparición primero se investiga el delito mayor si después surge que no fue sal fue un extravío y todo ahí cambia la causa pero siempre se encara por el delito mayor y por lo tanto es competencia federal siempre se 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 encara por la cuestión de una posible delito de trata por eso están las alertas Sofía hay todo un protocolo para actuar en estos casos que ya no es solo nacional sino es internacional ¿no? porque como son redes de crimen organizado sabemos que no actúan meramente en los países sino son transnacionales a eso a eso me quería referir casualmente porque entiendo que los jueces antes de que actúen las autoridades federales de frontera y compañía pueden invocar a los jueces brasileros paraguayos para que ellos automáticamente también lancen su sistema y salgan a cubrir cualquier instancia en las primeras horas ¿no? de desaparecido eso es lo que se debería haber hecho incluso más allá de esperar al juzgado federal de Goya y a la fiscalía de Goya le cabía no esperar que se declararan incompetentes sino directamente frente a ese tema asumir la competencia directamente ¿no? porque está claro que no es que se declararan incompetentes y en toda la justicia provincial se sabía que estaba un caso de desaparición de menores y por lo tanto era competencia federal porque había que investigar el crimen la posibilidad de un delito mayor ¿no? Sí o sea es que hablaba con una compañera que es concejal de Montecasero que es médico pediatra y me decía acá Omar es de terror chicas de 17 18 años con 5 o 6 pibes o sea que vienen siendo abusadas desde los 13 14 años ¿no es cierto? ahí tiene una causa también el padre del gubernador Valdés tiene una causa también de la señora que estaba pidiendo de indemnización para su hijo que fue abusada a los 14 años por este hombre o sea digo ¿hasta cuándo vamos a... y después hay una práctica hay una práctica de esclavitud infantil que es muy muy conocida que es originaria de Paraguay que en algún momento se habló como práctica ahí en todo lo que se habló en los medios que es el criadazgo ¿no? el criadazgo es una institución de esclavitud de los chicos que teóricamente las familias no pudientes le dan a una familia pudiente para que los chicos puedan estudiar puedan hacer una infancia bien pero en realidad son sometidos como esclavos de trabajo doméstico más o menos ¿no? de trabajo doméstico y ahí sufre cualquier tipo de abuso esa práctica que es originaria del Paraguay se ha extendido fundamentalmente a todas las provincias del NEA y es una de los de las prácticas de trabajo infantil que más se da que más se da así en toda la zona del NEA argentino ¿no? si, si yo mismo conocí Julio en el año 81 este por turismo forzoso ¿no? cuando cuando pudimos rajar de acá en Brasil las damas de compañía las chicas de 12 13 años que eran tomadas por familias y los pibes la usaban como juguete prácticamente eran abusadas claro bueno es lo que es lo que te digo también se te dio a Brasil pero el origen de eso se llama criadasgo es del Paraguay es una práctica de Paraguay que obviamente se extendió hacia la Argentina y también obviamente hacia el Brasil ¿no? es una práctica tomada que es por trabajo por explotación sexual por todo ¿no? teóricamente es una teóricamente es una medida altruista para este favorecer a los chicos de bajos recursos pero terminan siendo una parte de una explotación tremenda bueno pero esto que antes era una cosa así que se hacía más allá que por costumbre y por todo hoy hay organizaciones detrás de esto de crimen organizado que son los que manejan todo este negocio por eso esto ha si bien es una práctica que no es nueva pero ahora ha tomado un cariz de práctica mafiosa ¿no? que se 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 equipara a se equipara a la prostitución se equipara al narcotráfico se equipara a todas las prácticas de esclavitud moderna si la prostitución de criaturas en casa propia ¿no? o sea prácticamente estamos hablando de pedofilia y compañía y esta dama de compañía el producto de las oligarquías coloniales que todavía coexisten en Perú en Chile en Bolivia o sea a estas oligarquías le puso el punto de culminación la revolución justiciarista de Juan Domingo Perón y va a Perón claro Perón que vio que repropia pero Eva Perón la sabía pero ahora odio pero ahora fuimos para atrás viste fuimos para atrás porque desde el estado que vos tendrías que ver una posición activa vos ves que del estado nacional es todo un acting pero nada han hecho para 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 solucionarlo una total insensibilidad incluso incluso salió un senador oficialista ahora a decir que había que autorizar la venta que las familias vendan sus hijos riojano riojano un riojano riojano llegan a decirlo para vender un proyecto de ley un verdadero disparata a donde hemos vuelto a donde hemos regresado por eso recordar al peronismo por eso la ley de comunidad organizada porque la resistencia a esto la está dando una sociedad que está golpeada pero sigue manteniendo por lo menos principios éticos ¿no? es que es cultural es ideológico y es filosófico nuestra filosofía de vida es peronista entonces no nos entra en el paisaje cerebral de nuestro pensamiento estas barbaridades de una prostitución pedofílica forzada por la situación económica y eso o sea la fundación de la Perón se dedicó casualmente a veces hablaba la vez pasada con Domingo Moreira el ceramista me decía Omar cuando llegó la fundación a mi caso vivían en Romance ahí en Santa Fe junto al Paraná me pareció pareció un acto de masquilla como nos cambió la vida vivían en extrema pobreza y su familia cuando era chiquito y entonces digo ¿cómo puede ser que hayamos vuelto a esa regresión a la prehistoria de las peores épocas páginas de la antipatria de la Argentina regresado pero pero una cosa y alguna gente que no se conmueve digo ¿cómo puede ser como este senador este estúpido que tendría que estar denunciado por el crimen de lesa humanidad ¿cómo va a ser la apología de un delito de lesa humanidad como la que acabo de decir? es una locura es una barbaridad es una barbaridad y como bueno pero es lo que estamos viviendo hay que recuperar las raíces creo que tenemos que recuperar son 50 años de este año de de la partida de la partida física digamos de Perón pero su pensamiento su enseñanza el modelo de país y de sociedad ¿no? que nos marcó sigue estando vigente y no solo es la respuesta acá para Argentina sino es una respuesta para el mundo que también anda anda preocupado digamos anda con el rumbo perdido bueno y nosotros los peronistas tenemos tenemos obligación y Perón dejó todo dejó su práctica dejó su enseñanza dejó el modelo argentino el modelo argentino por el proyecto nacional dejó conceptos este conceptos morales tan importantes como el concepto de solidaridad que nadie puede sentirse realizado si no está en una comunidad que lo realiza ¿no? entonces bueno es el en este momento tan crítico que se vive en la Argentina con tanta pérdida de valores hay que recuperar esto creo que estamos casi tocando fondos el momento para hacerlo y también hay que hacerlo con con claridad porque la vuelta a la democracia en estos cuarenta y pico de años en lugar de de ganar de esa enseñanza cada vez nos alejamos más así que la democracia la política argentina este tiene un una deuda con todo el pueblo argentino ¿no? así que nosotros de la CGT tratamos afianzando la unidad de de ser un faro en este sentido es el esfuerzo que estamos haciendo mantener la unidad es un capital en sí mismo pero creo que hay que profundizar y dar participación a toda la sociedad para que sepa que este país tiene salida porque la riqueza que nos ha brindado Dios hace que sea absolutamente imperdonable que en este país el cincuenta y cinco por ciento de los argentinos viven en la pobreza ¿no? eso es una locura no es normal nos están saqueando ¿no? no, no y estos siete meses son demostración de esto pero para llegar a esto está el fracaso de los que nos condujeron a la Argentina en todas las últimas décadas esto es consecuencia no es no es no es iniciativa para nada para nada tal cual esto fue consecuencia de la decadencia que tenemos y entonces la democracia no puede ser sinónimo de violación de derechos humanos y creo que ese proceso político que nos falta a nosotros volver a retomar el proceso político justicialista revolucionario de Perón y a Perón y Isabel para poder llevar esto adelante me parece que va por ahí Julio proceso político tal cual tal cual estamos estamos en eso viste son tiempos de por eso nosotros decimos a la CGT que no solo hay que resistir las políticas que se están implementando ahora sino que tenemos la realidad de generar para que los argentinos sepan que hay otro camino ¿no? que no es esto el destino que nos dieron sino que la Argentina tiene forma de generar esperanza y realización para todos nuestros compatriotas ¿no? tenemos un país tremendamente rico como para desaprovecharlo ¿no? así que es una tarea que en cada cosa que pasa nos motiva y nos interpela a ellos y esto lo de la desaparición de Loan lo de hoy en el día la trata tenemos que hacer reflexionar que contrata no hay no hay nación contrata no hay comunidad contrata no hay nada ¿viste? y el peronismo es un destino de vida y no de muerte ni de violación de derechos humanos para nada para nada definitiva Julito no te quiero sacar más tiempo ¿cuál es tu conclusión con respecto a este día contra la red trata de personas ¿no? y para nosotros es una reflexión brutal sobre esto que tiene que ver con la dignidad humana ¿no? con el valor de la dignidad humana con esos valores de bien común que están en la esencia del peronismo entonces este día nos hace comprometernos no solo para combatir la trata que es un delito de lesa humanidad sino para afianzar los parámetros de una sociedad con mayor equidad con mayor respeto entre todos nosotros y de realización colectiva ¿no? esto es y en una comunidad que se realiza no hay lugar para la trata no hay lugar para todos estos disparates que estamos viviendo ¿no? y un hombre del ámbito del trabajo del mundo del trabajo casualmente el trabajo es un derecho que crea la dignidad del ser humano ¿no? ese primer derecho humano fundamental para que una persona se realice así que sí y vos fijate que la constitución del 49 por ejemplo porque el peronismo siempre ha empezado en positivo después los liberales o los progresismios como yo lo llamo ¿no? que son progresistas son más gorilas que los gorilas han criticado la constitución del 49 y dijo que no planteaba el derecho de huelga ¿qué? y no lo planteaba porque Sampaio lo pudo bien porque la constitución era del trabajo entonces no podías plantear la negación del trabajo entonces si se violaba la constitución el derecho de huelga era casi un derecho natural porque vos defender la constitución es defender el trabajo y si te negaban el trabajo o te violaban el trabajo tenías que reaccionar estaba en el ADN de la nueva constitución pero bueno pero este eh si bien el peronismo es una doctrina como se llama Perón simple y sencilla para que la entiendan todos los que no la entendieron no es porque no fuera sencilla sino porque perseguía otros el imponer la dominación de los más poderosos sobre los más humildes es lo que estamos viviendo hoy en la Argentina es que como digo en el cuerpo dogmático de la constitución sancionada el 11 de marzo del 49 de la constitución justicialista está casualmente el cuerpo dogmático está el tratado ideológico de la revolución justicialista que fue además su estatuto revolucionario ahí está el estatuto revolucionario cuando una revolución se hace normalmente como la justicialista el estatuto revolucionario termina siendo la carta magna la constitución el sistema de gobierno la regla de juego de la sociedad claro claro la regla de juego de la sociedad que quieran leer que vaya a la constitución del 49 encuentra el tratado ideológico extraordinario que planteó Perón a partir incluso de su filosofía el tratado filosófico que la comunidad organizada del 9 de abril del 49 maravilloso nosotros tenemos una revolución para llevar a todos lados ayer inclusive me puso muy contento Maduro cuando decía Perón Perón yo soy peronista soy de Perón y de Vita y todo se quedaba mirando y claro como lo va a ser peronista pero obvio si es es un Perón es un faro que está vivo en el horizonte de todos los pueblos si señor si señor bueno te mando un abrazo igualmente muchas gracias por todo querido compañero Julio Piumato que estés muy bien abrazo grande hermano chao hasta luego abrazo enorme hasta luego